Y un grupo de campesinos llegó a manifestar frente al hotel donde se realiza Investment Summit. Según dijeron, viajaron desde San Juan, Zacatepeque, para poder expresar su inconformidad con los empresarios extranjeros. El grupo está en contra de que se sigan explotando los recursos naturales de Guatemala. Suspender la explotación minera, petrolera, las hidroeléctricas, no solo porque no creemos en ese modelo de desarrollo, sino que saquean, destruyen y contaminan.